El día de ayer, el alcalde municipal, Manuel Narciaco Autiño, en su visita a la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, Campus 9, los alumnos agradecieron los trabajos de drenaje y construcción del domo en la institución y por los trabajos que viene realizando en pro de la modernización del municipio, donde ellos, como ciudadanos, también se comprometen a formar parte de la transformación, llevando a cabo un proyecto que consiste en colocar tambos de basura en las esquinas para mejorar la imagen urbana, todo con el fin de que no se pierda la cultura de colocar la basura en su lugar. Asimismo, anunció que próximamente se abrirán nuevas empresas, las cuales generarán más empleos a los habitantes de Tonalá, como lo es Autosun, que ya está solicitando personal. Esta dará empleo a más de 30 personas y próximamente se construirá Walmart frente a los terrenos de la corona, y la cual también generará muchos empleos más. Además, esta empresa apoyará con aulas a la comunidad de Linda Vista, la cual está en condiciones deplorables.